Ella tiene que... mi vagina. Los fluidos que yo tengo son la medicina de ella. O sea, tú vas a aplicar un trabajo para cuidar a un paciente de cáncer y estos pacientes te dicen que parte de tu trabajo es dejar que la paciente te haga sexo oral a ti. Tú eres mi cura. Esta vagina es mía. No es suya. Tú no te vas a ir con nadie. Me entiende lo que no es suya, señora. Tú no me perteneces. Tú tienes que ser para mí. Si tú te vas, yo me muero. Doctora, te lo explico. Decisión del caso. Doctora, por favor, ayúdeme. Señora, yo no la voy a ayudar en esta tontería. Yo la voy a ayudar. Yo le voy a rezar a Dios porque usted se sienta mejor. Ella no me pertenece, doctora. Pero yo no voy a perpetuar la torcida idea que tiene usted en su cabeza de que la vagina de esta chica la está ayudando a sobrevivir el cáncer porque no está pasando, señora. Y tú. RONge. RONge. ¡Gracias!